Hoy es, chicas, buenos días. Hoy es martes, es mi último día de trabajo. ¡Yay! Iba a trabajar hasta el miércoles, pero no. Decidí trabajar hasta hoy, cancelé, dije no, este año solamente voy a trabajar dos días. Pero todavía no me voy, me agarró el sueño, se me pegó la cobija, como luego dicen, y apenas me voy a ir a trabajar. No, este año, esta semana. Este año, porque cada año trabajo hasta los, estoy hablando de este año, porque ya estoy hablando del día del pavo, porque ya el jueves es día de acción de gracias. Entonces, para que ustedes me entiendan, por eso dice la chinita, este año, sí, este año, porque casi todos los años, en esta fecha, trabajo hasta los viernes, otro día del pavo. Y este año decidí, no, creo que el año pasó también, no, no lo trabajé. No, sí lo trabajaste, te levantaste bien, yo me lo estaba encantado. Pues ni me acuerdo, pero el chiste fue que siempre los trabajo y dije, no, este año nomás voy a trabajar dos días. Sí tenía programado tres, pero ayer cancelé, dije no, ya, ya estuvo. Yo también tengo cosas que hacer aquí en la casa. No he decorado mi arbolito y dije, no, tengo que dejar un día yo para dedicarme lo que es aquí en mi hogar. Sí, limpio y todo, pero ya quiero decorar, quiero quitarlo. Bueno, voy a dejarlo de otoño, la mesa y todo, para que pasemos este día del pavo con las decoraciones, pero ya pasando luego lo voy a decorar. Por eso es que decidí agarrar como toda la semana, desde hoy, es mi último día y por eso. Y miren, acá anda ya la güerita cantara vieja, la güerejita cantara viejita, con su bravito, con su canelín. Estaba bien acostada con él ahí en la cama. Le digo que ahora este corral es para ellos y no es Juan, es ella la que se viene y se echa su sueñota aquí con el canelo. Bien acostadas y le pone las cobijas, le tienden la camilla y ahí se acuestan. Le digo bonito negocio, pues ahí no estabas acostada hace rato. Bueno, te sientas un rato, Juan sí se queda bien dormido ahí, con el perro arrón y arrón. No, no me muerde, me muerde, me muerde, me muerde, me muerde, me muerde, me muerde. Trae mucha comisión en los, pero no te hace nada. En la mañana tu papá me lo fue y me lo echó a la cama ahí y me estaba muerde y muerde el pelo, pero no. No, a mí me le encanta morder el pelo, cuando lo subía a la cama, le estaba muerde y muerde. ¿Verdad que sí le gusta? Y luego cuando me vayan los hay allí, se va al sillón y va a hacer otro sueño. Y ahí está, mírelo, muerde y muerde el hueso, es que tiene mucha desesperación. A ratito lo voy a comprar otro huesito porque ese ya nomás es el puro... Chiquito. Chiquito. Sí lo quiere morder, nomás que todavía está muy grande, pasó. Sí. Acá está mi bebé, él le gusta dormirse en las sillas, en la silla, en el sofá, y anda del tingo al tango, ¿verdad que sí, mi amor? Salió muy exquisito para... Sí, mi amor, tú andas del tingo al tango, en la noche nos vamos a bañar porque andas ya muy gedi hondo, papá. Ya te huele hasta el más allá, ¿ok? Ay, mi amor, cosita, te amo tanto, cosita, bebé. Mi cosita, ¿quién es mi cosita, pichosa? ¿Tú, verdad, papá? Sí. Ok. Bye, mi amor. Ya me voy, chicas, del Corín. Mira pues, mira la tuya, con el perro. Ay, Ana. No paparazzi. Le quiere que le hagas piojo. Mira, quiere jugar con el hueso. De antre de tremendo. Muy buenas tardes, bienvenidos para atrás al canal. Si son nuevos, no olviden suscribirse para formar parte de nuestra familia. Pues aquí en Alabama ya son las 5.13 y es un martes, noviembre 23. Ya iba a decir un día antes del pavo, pero no. A ver, si no hay hijas, hasta que por fin te miramos. Yeah, I'm sorry. Me ha perdido. Aquí está la chinita y mi mamá anda cocinando como siempre. Ya ven que es la chef de la casa. Pero aquí hizo cebollitas. Toreadas, ¿eh? Muestra de esto, cebollitas y le puse un poquito de sazón. Este fue el sazón que le puso. Para los, diles que vamos a cocinar el día. Y va a ser, hizo hot dogs. Con pan. Y luego acá tiene... Quitando el chilito. Pero ¿para qué se los vas a poner? O encima los de nosotros. A ustedes a lo mejor no le ponen la chinita así, pero su papá y yo sí que vemos así. Pones encima el chilito. Bien picadito, pues así los venden. No, pues a ustedes sí les gusta, pero pues yo no, no. Y ya tiene ya tomate, jitomate, la cebolla y ya tenemos la mayonesa y la ketchup aquí. Y ya vamos a cenar todos. Ahí papá está esperando. Ya hizo fila. Él es el primero el que está listo ahí sentado. Ya tiene hambre. Chicas, les cuento que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Yay! No es viernes, Mata. No es viernes, pero para mí es viernes porque ya fue mi último día de trabajo. Como les dije, la mañana estoy contenta y feliz porque por lo menos en este año voy a disfrutar desde hoy. Este, un primer año que voy a disfrutar tantos días de, como sin trabajar, o sea, en estas fechas, pues, antes del pavo, porque siempre los trabajo antes, hasta el último día y después del pavo. Y ahora me agarré mi semana completa, nomás trabajé dos días, iba a trabajar tres, pero dije, no, ya, ya estuvo. Y siento que me siento como feliz, voy a disfrutar mi mañana, mañana voy a levantar un poquito tarde, que tengo muchas cosas por hacer. Bueno, pero pues voy a disfrutar mi sueñito, se podría decir. Y llegué de trabajar y a lo que te traje, chinchas, la cocina derechita. Porque aquí la hambre no espera. Las niñas se fueron a la... ¿Dónde fueron? ¿Listo? A la Walmart. Oh, pues déjenles explico eso. Yo fui a la Walmart porque necesitaba cosas que voy a hacer un postre mañana. A ver si los... A ver si los... Es un churro cheesecake y lo le hicieron, una muchacha lo hizo en TikTok y se ve bueno, dice que es algo fácil, como si quieres, pues no quieres llegar sin nada. Entonces yo, así se mira mi churro cheesecake. Se fueron de compras, pues. Como ya están de vacaciones. Bueno, se enfoca. Yes, ajá. Y ese es el que voy a hacer. Y... Pues mañana, a ver, creo que mañana les voy a grabar. Mañana haciéndolo. Ajá, ¿cómo me están? A ver si les explicas todo lo que... Ahm... Pero sí. Y Ana compró cosas que va... Para regalos que va a hacer como... Yo hice mis compras ya navideñas, o eso ya está para... Yo nomás voy a acompañarlas. Y la china nomás vino a acompañarlas. Acompañarnos, digo, y agarrarnos. Pero cuando yo llegué a trabajar, pues usted ya tenía las... Oh, sí, las salchichas ya las había... Envuelto. Envuelto, Ana. Antes de irnos. So, para que ya estuvieran, pues, ya ahí para que ya... Y para que no vamos a hacer eso, porque luego iba a durar más. Ajá. So, eso es lo que hicimos. Bueno, ella hizo. Y... ¿Qué más Ana compró? Esa ya les tengo la santa para mi mamá. Papel. Papel y stickers y tape. Eso fue lo que... Y un moño. Eso lo que lleva arriba a las bolsas para... ¿Cómo se llama el papel? El papel que lleva arriba. ¿Papel para poner en las bolsas? Sí, el papel fue para tapar los regalos. Ajá, eso fue. Y sí. Fieron varias cosas, pues. Por eso fue cuando llegué yo no había nadie más que los perros. Sí. Íbamos de patitas de perro. Pero sí, mis chulas, ahorita nos vemos cuando ya estén las salchichas hechas. Y sí. ¿Cuál salchichas? Hot dogs fue la misma cosa. Ellas metían. Right. Está bien rica. Oye, hermanos. Vamos a comprar los huesos a los perros. Oh, sí, ¿les compramos? Pues sí. Sí, Ana, ¿les compramos? O sea, por eso estaba en silencio conmelo. Ah, con razón. Allá está, pues, muerde y muerde su hueso. Con razón y ruido hace. Porque a veces está que se quiere salir. Sí. Cuando ya hay el ruido se quiere salir de ahí, pero como ahorita ya me tienen bien atrancado ahí el... Huesito. ¿Qué haces, chiqueado? Sí, pero ya lo miran. Allá anda abajo. Así que ahorita nos vemos cuando ya estén todo listos. Chicas, así quedan los hot dogs. Yo les recomiendo que toreen chiles verdes y hagan unas cebollas toreadas también así con sazón del que les mostró Liz. Llevan jitomate, cebolla, chile en vinagre y ya un chile toreado también así de verde, serrano y salen bien ricos. Pero miren, esta es la delicia que vamos a comer. Pues miren, provechito los que van a comer, chicas, porque ya esta es nuestra cena del día de hoy. La chinita ya se está preparando los de ella. Y la Ana ya está ya preparando. Pongan más, hija, saca más pan de abajo para que pongas en el comalito. Y aquí andamos ya todas en la cocina haciendo algo por la vez, todos en la barra. Acá está mi platito, miren. Un platito bien sabroso. A mí me gusta cuando los pasan. Y a la chinita, chinita. Y así. ¿Están buenos? ¡Chicas, te rico! Estoy feliz. Y van a decir, ¿por qué? ¿Me chingó el laptop? ¿Y por qué me chingué el laptop? Ya me llegó mi teléfono. Estoy que no me la creo. Por fin, por fin, por fin. ¿Estábamos? Hoy tenía que llegar desde ayer y no llegó y dije, no puede ser. Yo cuando pasé el correo no estaba y ahorita decían, ah, vamos a checar el correo. Y que salíamos para afuera y ya estaba afuera. Estoy bien emocionada. A ver, van a muestrales primero. ¡Tan, taran, tan! ¡Oh, my God! Espera, vamos a empezar esto. Te voy a hacer la Apple Tech. ¡Oh, es que viene taped a la caja, Ana Karen, para que no se... ¡Oh, my goodness! Estoy emocionada. Por fin voy a tener un teléfono nuevo. Igual se puede grabar. Enséñales el tuyo que tenías que está... Quebrado. A ver, me voy a grabar la cámara. ¡Hold on! Muestro mi... Déjales, muestro mi tartarita. ¿Dónde está? Pues ya no hice... ¿Tú lo trae, Ana? ¿No te acuerdas que llevaba a los dos? Todo, señorita. No, ella trae mi teléfono y el de ella. ¡No, tú lo dejaste en el carro a la casa! ¿Qué andas haciendo tú? Este era mi teléfono, miren, todo quebradito ya. Déjenles muestro. ¡Tengo un big upgrade! Todo quebradito estaba ya mi teléfono, mis chicas. ¡Qué quitado! ¡Oh, oh! Y el rato se fue y estaba... Cuando estábamos en la tienda, estábamos en el carro y que voy viendo que el teléfono de mamá está quebado y dije... Y el rato se... Y también se quebó del frente. Y así que hoy me llegó mi teléfono. Estoy emocionada. Y es diferente color. Ahora quería cambiarle. O está más grande, creo. Y ya está, a ver, a veces más grande. ¿Por qué está tan grande? ¿Por qué tú querías el promás? Yo no lo quería así, tú dijiste. ¿Qué? Tu papá dijo, ese, ese, ese. Yo, no, no, yo el otro chiquito. Y él decía, no, el grande, el grande. ¿A tú no querías así? Yo quería el como el de Ana. Y el necio que el grande. ¿Y así qué? Pero Ana está viendo. Y miren, chicas, este fue el que la Anita me coordenó del Amazon. Este es el protector. No, no tengo niñas. ¿Por qué no se ve? Muéstrales, hija. El protector este trae para proteger también lo que es las cámaras. Trae los dos, ¿verdad, Ana? Ya. Ahora hay que abrir esto primero. ¿Tienes la botana de las manos? Y aquí viene mi case. Ahorita le vamos a mostrar mi case. Está con el lado de las manos para que no lo vean. Miren. A ver, negro, saca el case. ¿Claro? ¿Ya lo querés abrir? Sí. A ver. Sácalas el case. Lo que hubieras esperado para que esté, like... Pero es lo que se vea. Pues sí, ahorita que ya he puesto para que se vea, pues, para mostrarles cómo se vea puesto. A ver, Ana, mi cerebro. Está este es el case que yo lo vendré. Bello, 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 bello. Qué bonito. Bello, 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 bello. No, pues, Juan. Ahora sí voy a traer mi televisión, mi iPad. ¡Dame, this is huge! Y toca lo de atrás. No, espérate, no me lo vayas a quebrar. Échalo para ti. No te vaya a pasar lo que a ti. Ok, pues, eso es fácil. Pero no lo vayas a quitar hasta que ya limpies bien. Hola. ¿Se ha cortado la baga que está en la... Ana va a hacer la mera maciza, me va a arreglar todo ahí. Pero no estamos llorando la la... Oh, my gosh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, por fin. Sí me dijeron que me va a llegar antes del día del pavo. Dije, ay, ay. No, 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 no. Por eso antes. Por eso antes. ¿Quién me regaló el teléfono? ¿Quién me regaló el teléfono? A ti, Nelly. La chinita se quedó como que no, pues, wow. ¿Mi papá? Ok, Ana. ¿En serio? No. Sí. No, cierto. Sí. Sí, él lo hizo. ¿En serio? ¿Quién me lo regaló a mí? Mi papá. ¿Y quién te compró el tuyo? Mi mamá. Ah, bueno. No, yo lo iba a pagar y él dijo, no, yo te lo pago. Dije, bueno, pues, estas oportunidades no hay diarias. Hay que aprovechar. Esto te sirve otra vez. Es otro screen protector. Ok, mételo ahí. ¿Dónde está el case? Oh, sí, es que sí. ¿Dónde está el case ahí? Wait, ¿really? ¿Te lo compró mi papá? Sí, yo lo iba a pagar y él dijo, no, yo te lo compro. Que ese sea tu regalo de Navidad. Dije, no, pues, de aquí somos. A la gorra no hay quien corra. All right, so, we're going to save this. No, we're going to do it. Bueno, ahorita, pues, mientras voy a hacer el proceso, ya después, vamos, les voy a enseñar. Lo, lo, vamos. Después. All right, so, we're going to clean this. Chicas, por fin me llegó mi phone. Yay. ¿Qué tal eso me vean? Sí, va a pagar aquí. Estoy contenta porque lo esperaba ya desde hace tiempo. Bueno, ayer. Sí, pero se me hacía tiempo. Debería de haber llegado ayer, pero hasta la llego. Y estoy como que, ay, no me la creo porque ya por fin voy a tener mi teléfono. No más está más bien. Está bien grande y así quedó, miren. Este, ya le pusimos el protector. El protector solar. El protector. Lo voy a tener close. Para que no, no este, no se me vaya a quebrar. Y el, como les contamos, que el protector que le encargamos de enfrente también trae para la pantalla. También tiene protector en la pantalla. O sea, que viene de enfrente y de atrás. Por si se cae, no le pasa nada. Y aparte esos protectores son muy buenos. O sea, no, no corren el riesgo de que se te vaya a estrellar o quebrar. Como le pasó al mío. Así que pues ya, gracias a Dios, ya llegó. Hay veces que se pierden las correspondencias. Porque una vez sí se me perdió un perfume que había ordenado. Pero dije, falta que esto vaya a pasar. Pero no, gracias a Dios, ya llegó. Así que pues, ahora sí. A tomarme fotos, chicas. Con teléfono nuevo. Ya ven que me encanta. Vean esto, chicas. ¿Tú también te echas tu sueño allí? No, nomás me corté porque me daba como que... ¿Se te antojó? Se te antojó echarte a tu acostadita ahí, ¿verdad? Ahí estaba, ya tenía rato acostada ahí. Dije, bueno, y ahora. Les agarró la hueva en el corral. No, mira, ¿qué él dice que él dice? ¿Qué, qué? Trae cama buena al perrillo. ¿Verdad que sí? Pero se chiquea todo. Porque se van y se mete toda la familia aquí adentro del corral, aunque no quepan. Estaba la china cerrada acá. Anaí, Anaí y el perrito allá. Dije, no, pues ya no me dieron lugar a mí para también meterme. Yo sí me metí un ratito, pero me salía lavar los trastes. Y ahorita... Dije, ahora sí tienen casa llena. En el corral. Ya vamos a ver comprar uno más grande. Y luego Maiko que se mete por la puertita y ya miró que no cabía, que se sale en chifla para afuera. Cuando miro que ya no había espacio para él. Nomás se entró ahí la cabecilla y que se sale. Me ha dicho, no, pues vos. Qué barbaridad con esta gente. Aquí duermen con el perro. Uy, el perro vuelto loco. Ahora. Y se estira según él. Tiene unos dormiditos bien locos. Chinitas. Miren. Este es bebé. ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Pobrecita. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo. Gracias por ver el video.